Gracias, muchas gracias a todas y a todos. Creo que todos sabemos que nos conviene un país transparente, en el que se hable con la neta y en el que se involucra la gente en la toma de decisiones. Y estoy hablando de lo mínimo que puede esperar la ciudadanía de quienes somos sus empleados. Hay quienes llegan al poder y se olvidan de que las herramientas y los recursos a su alcance deben utilizarse a favor de los barrios, los pueblos, las comunidades y sobre todo también las colonias. La transparencia es algo más que la publicidad de documentos. La transparencia es la convicción proactiva de hacer bien las cosas. Y por eso en Movimiento Ciudadano y en la bancada naranja, nos estamos poniendo los guantes y ya no los habíamos puesto para defender los modelos de apertura, que logren terminar con la cerrazón institucional y consolidar la cultura de una transparencia real. Aunque hay uno que otro despistado por ahí, esta comisión debe mandar un mensaje muy contundente. El poder es de las ciudadanas y los ciudadanos que están en movimiento día a día. Diputado Presidente, compañeras, compañeros, como defensor de las nuevas generaciones, encontrarán en mí propuestas, debate y argumentos. La idea es que un gobierno abierto le conviene al presente y es indispensable para un mejor futuro. Están en juego los derechos y las oportunidades de millones, que se volverán una realidad si quienes tomamos las decisiones actuamos de una manera íntegra. De nuevo, y van a decir que le doy muchas vueltas a esto, pero la transparencia va más allá de publicar sólo documentos. Es una cuestión de verdaderos valores y principios. Se ha avanzado mucho en la estructuración de sistemas de transparencia y anticorrupción y fiscalización. La corrupción nos toca fortalecerlos, específicamente porque la corrupción es un sistema que se adapta y nos obliga a contar con más herramientas y mejores estrategias. Presidente, le deseo el éxito en esta nueva encomienda. La bancada naranja estará del lado de las causas justas, de las causas transparentes. A todas y a todas les quiero hacer un llamado importante. Hay que ponernos los guantes por un México íntegro. Y ustedes me dicen si la armamos. Muchísimas gracias. Yo me siento de verdad muy, muy contenta de esta reunión, del ánimo que hay y que permea a todas y a todos, de que trabajemos activamente en la lucha contra la corrupción desde el ámbito legislativo. Y me parece además que es fundamental que retomemos la larga historia, y la batalla para que se dé la transparencia en nuestro país. Hay naciones que tienen una larga tradición de rendición de cuentas. Sobre todo la cultura política inglesa empezó con la accountability, la rendición de cuentas, que forma parte de un sistema muy arraigado. Bueno, en México era una amplísima y larga aspiración. Coincido en que hubo organismos internacionales que planteaban eso y que querían que hubiera mecanismos de control, pero la sociedad civil en nuestro país ha dado una lucha formidable para que haya rendición de cuentas, para que haya transparencia, para que se combata la corrupción. La sociedad civil es la gente, los hombres y las mujeres de nuestro país que han demandado eso. Yo quiero decir que durante años había un gran cuestionamiento sobre los mecanismos con los que se daba la corrupción. Se utilizaba, Lorenzo Meyer utilizaba mucho un término italiano, la homertá. ¿Y qué significa la homertá? Las complicidades. La corrupción se puede dar cuando existen las complicidades. Y por eso, una de las grandes batallas cuando se da la reforma de 2002 con el derecho de acceso a la información, en un primer momento era transparentar. No todo se transparentaba. Bueno, aquí se votaba una partida secreta de la cual nadie tenía información. Es parte de la historia de la que venimos. Afortunadamente ha habido cada vez más consenso en que debe haber esa accountability, esa rendición de cuentas, de que debe haber acceso a la información pública. Se han hecho reformas en ese ámbito. Y me parece que hoy tenemos una condición en nuestro país en la cual cada vez más estamos convencidas y convencidos de que un Estado de derecho tiene que garantizar esa transparencia. El presidente de la Comisión, el diputado Romero Hicks, hablaba de la importancia de la ética. Incluso yo diría, hay una diferencia entre la moral pública y la moral privada. En la moral privada, si uno pertenece a una religión, bueno, pues se confiesa el pecado y a lo mejor te dan tres rosarios y dos abemarías. Pero en un Estado de derecho hay sanciones, en el ámbito público hay sanciones. Y aquí el asunto sustancial es que no haya impunidad, que se garantice que no haya impunidad. Por eso las iniciativas, las leyes, el avance en un marco jurídico que establezca prevención, sanción y erradicación. Y creo que eso es lo que nos anima. Yo escuché con mucha atención las intervenciones de cada uno, de cada una, y me parece que aquí encontramos un enorme hilo conductor y un consenso. Puede haber diferencias en otros ámbitos, pero si construimos las condiciones para avanzar en la prevención, en la sanción y en la erradicación, estaremos contribuyendo con nuestro país, que efectivamente le cuesta mucho a la nación. La corrupción no solamente es brutal y terrible en el ámbito económico, también mata, porque si se deja de actuar correctamente, entonces habrá quienes salen lesionados. Mi felicidad, de verdad, mi felicitación aquí, porque veo un enorme consenso en que trabajemos activamente con esta visión. Muchas gracias.